La serie de Knuckles está a punto de estrenar su primer trailer y te digo aquí el por qué, aparte de que la serie está muy cerca de estrenarse este 2024. Hola, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien, porque en este video, pues bueno, hablaremos de algo que está surgiendo últimamente con la próxima serie de Sonic la película, la serie de Knuckles que será exclusiva para la plataforma de Paramount Plus, así que bueno, quédate porque esto es bastante grande. Así que saben que, pues bueno, mientras esperamos esta próxima gran película de Sonic y Shadow, pues bueno, qué mejor que estrenar una serie protagonizada por Knuckles, pero en el universo de Sonic la película, continuando con lo que vimos en Sonic 2. A ver, yo sé que esta serie de Knuckles, la verdad es que a algunos les causa bastante hype, a otros tienen un poco menos las expectativas, pero realmente creo que todos queremos verla. Y muy atentos, porque al parecer muy, muy pronto tendremos el primer trailer oficial de esta serie de Knuckles, con muy probablemente la fecha oficial de estreno. Y es que, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Básicamente, bueno, recientemente, se ha filtrado lo que parecen ser los títulos de los seis capítulos que veremos en esta serie. Sí, esta serie será una miniserie que solamente contará con seis episodios, o siete a lo mucho, que al parecer nos contarán un poco más sobre Knuckles y todo esto que hemos visto en Sonic la película. Esta filtración se dio recientemente y sí, es totalmente oficial. Lo que quiero decir es que cuando este tipo de filtraciones empiezan a surgir, es cuando estamos más cerca de ver, pues bueno, en este caso, esta serie de Knuckles. Así que hay que estar bastante atentos en este par de meses, porque tendremos el primer trailer o el primer adelanto de esta serie, que, a opinión personal, creo tendrá la fecha oficial de estreno de la serie de Knuckles. O bueno, ¿ustedes qué opinan? Por ahora, te estaré dejando este videazo.